¡Hola, hola, hola! Yo soy Tekendo y bienvenidos a un nuevo episodio de Stammer Guys en Tekendo Juega Y hoy es un día muy especial porque vamos a abrir todo el pase de batalla entero, todas las skins Pero antes, quiero que me dejéis en los comentarios cuántas coronas tenéis vosotros Yo tengo 55, Makimaki, ¿tú cuántas tienes? ¿55? Yo no, yo tengo menos, Tekendo ¿Cuántas tengo yo? Yo tengo 29, Tekendo Yo es que estoy muy fuerte Bueno, hoy, mirad, me queda por abrir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 skins Y las vamos a abrir todas en este vídeo Pero por eso necesito 3.000 likes porque hoy es una locura, es la Tekendo ruina Y lo vamos a hacer de la siguiente manera, Makumaku Voy a abrir primero 3 skins y voy a elegir la mejor para competir contra ti Y cuando te haya ganado, abriré las otras skins ¡Wow! ¿Te vas a coger conmigo? Sí, Makumaku, así que voy a empezar ya Primero voy a coger estas gemitas que tengo por aquí, espectacular Y ahora empezamos con el aspecto común o mejor A ver qué nos toca, Lik, 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 a ver si hay suerte El mimo, el bombero El soldadito de plomo El soldadito de Toy Story Lo que pasa es que tiene la cara un poco sucia, no me convence No, porque es de camuflaje, Tekendo, es para que no le vean Ah, ahora vamos con un raro o mejor Que aún va a ser una skin más buena, ¿eh, Makumaku? ¡Oh! ¡Oh! Preparado ¡Y Lik, 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 Lik! ¡Oh, Rey! ¡Este ya lo tenía! ¡Ya lo tenía! ¡El escafandriano! Bueno, como ya lo tenía, lo trituro y me dan 15 monedas Vale, seguimos ¡Oh! ¡Pisadas! ¡Mira, pisadas! ¡Ah, de fuego! Ahí va, entonces esto ahora me lo puedo poner aquí en personalización, ¿no? ¡Claro, abajo, abajo! ¡Aquí! ¡Oh! Ahora en vez de ir con burbujitas, voy con llamas de fuego Esto es lo que Makimaki ya llevaba un tiempo y yo no entendía lo que era ¡Ah! Ahora llevo estrellitas, yo tengo ¡Exacto! Continuamos, chicos Vamos aquí con el aspecto raro mejor Dejad un like y suscribiros Y con la campanita activada para no perderos ni un vídeo ¡No! ¡Ya lo tengo, Makumaku! ¡Ah, no! Este no lo tengo Este lo tienes tú Este lo tengo yo Tú tienes el otro El, el, el... Es verdad, es verdad, es verdad Jolín, pero es que esté repetido entre comillas Así que voy a tener que abrir otro ahora mismo ¡Ya! ¡Mira! ¡Tienes estrellitas abajo! ¡Gema! ¡Ah, estrellitas! Sí, pero primero voy a probar el fuego Que las estrellitas ya, pues... Primero el fuego, me gusta más Vale, vale, vale Vale, cojo las gemas Y ahora sí, aspecto raro mejor Corre, like, like para que salga algo bueno ¡Tres, dos, uno! ¡Yiii! ¡Yiii! ¡Oh, oh! ¡Un pingüino! ¡Jolín! Pero este pingüino es Whizzy Penguin Que este... Yo tengo uno, pero es otro Que no es este Pero es... Pero es medio repetido, Makumaku No me convence ¡Vamos a abrir otra! ¡Ja, ja, ja! ¡Te vas a regañar, mamá! ¡Qué gueto! Pero antes de abrirla Mirad lo que tengo aquí ¡Expresión, animación, gesto! A ver qué es ¡Uh! El dormilón El dormilón es el de la siesta, ¿no? A ver A ver, a ver, a ver Este yo no sabía que lo... ¿Dónde está? No tiene que estar por ahí ¡Ah, expresión! Está aquí ¡Expresión, expresión, mira! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Este es buenísimo! Llegas a la meta Y te pones a dormir ¡Oh! ¡A dormir la siesta! Pues me lo voy a poner, ¿eh? Me gusta mucho ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, 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 ja! Perfecto Continuamos Y vamos a abrir otra skin Ahora sí Vamos a ver Vamos a dejar esta de aspecto aleatorio Mejor para la gran final Y ahora vamos a abrir esta de aquí abajo ¡Lique, clique, clique, clique! A ver, macu, macu ¡A ver qué te sale, a ver qué te sale! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Eh, caballero, firma,ero! Vale, como no paro de conseguir moneditas de estas Al final abriremos una skin de las legendarias o únicas Que son las de la tienda Porque creo que voy a tener que abrir todo el paseo ya de una, ¿eh? ¡Oh! A ver, a ver, vale ¡Uh, otra animación! A ver, ¿esta cuál es? ¡Oh! ¿Ese qué hace? Esto creo que es un baile, ¿no, macu, macu? No lo sé A ver, es este ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Pum! ¡Ese ya lo tenías! No, pero este es el baile de ganar Porque cuando ganas Ahora hacemos el baile de claqué Y aquí haremos el baile del chulito ¡Pum, pum! ¡Oh! Pues a mí me gusta más el claqué, ¿eh? Te lo voy a decir, no te lo voy a negar Me ha divertido Sí, pero este es muy chulito Va, nos lo vamos a poner hoy Que somos muy chulitos ¡Ja, ja! ¡Ah! Póntelo, póntelo Es el de perder ¡Eh! Yo no pierdo nunca, macu, macu Y continuamos Reclamamos unas fichitas ¡Oh! ¿Y esto qué es? ¿Patea a otros jugadores? ¿Cómo? Esto no sé qué es, ¿eh? Vamos a visualizarlo aquí A ver, expresión ¡Ah! Especial ¿Cómo? ¿Qué hace ese? No, no sé ¿Se pone en el suelo? ¿Cómo? A ver, a ver, a ver No lo he entendido muy bien este ¿Qué hace? No sé qué ha hecho Se pone en el suelo Le da un ataque en el suelo ¿Ya listo? Igual puedes hacer una llegada Ah, no Parece que te deslizas, ¿no? ¿Qué dices? Sí, mira ¿Cómo que se desliza? ¡Oh! Ahora lo veremos en la partida, chicos Vamos a abrir la última skin A ver con cuál competimos hoy Voy a abrir esta Y luego abriremos skins únicas y legendarias Al final del vídeo Así que quédate para ver si nos toca una especial ¡Uh! ¡Ah! ¡No! ¡No! El pase me está troleando, Macu, Macu Me está troleando Este ya lo tengo De hecho, es justo el que llevo equipado Mira, es el que llevo equipado Ya lo tengo ¡Oh! O sea, entonces Verde fuerte, Tequendo Si lo juntas, es verde fuerte Madre mía Dejad en los comentarios ¿Qué os parece la suerte de Tequendo? Yo creo que bastante terrorífica Pero bueno ¡La Tequendo suerte! Voy a abrir la última skin del pase Y si no tendremos ya que pasar a abrir a skins de la tienda ¿Vale? Ahora sí, Macu, Macu Eso es porque no están todos suscritos Suscribiros a ver si os hago bueno ¡Sí! ¡Buenísimo! ¡Brutal! ¡Me encanta! ¡Sharp Tooth! Esta, Makimaki Es una de mis skins favoritas El dinosaurio azul ¡Es muy bonito, Tequendo! Me gusta mucho Pues ya lo tengo claro Voy a competir con este Macu Macu Y sorpréndeme Quiero ver qué puedes hacer contra mí ¡Ah! Entonces voy a tener que cogerme uno muy especial, Tequendo Exacto, Macu Macu Así que preparemos el grupo Y nos metemos a luchar ¿Quién ganará? ¿Maku Macu o Tequendo? Yo creo que tengo uno que le puede ganar a ese Tequendo ¡Ah! A ver, ¿qué grupo es? ¿Maku Macu? El grupo es el que yo te voy a decir ahora mismo Empieza por nueve ¡Nueve! ¿Qué más? Acaba por cinco, uno, siete, cinco ¡Ah! ¡Qué troleador, eh! Vale, chicos Dejad en los comentarios ¿Quién va a ganar? ¿Tekendo el dinosaurio? ¿O Macu Macu? No sabemos qué va a ser ¡El explorador de mundo! Nos vamos a jugar mil No, hoy mil no, Macu Macu Hoy dos mil gemas de inicio ¿Dos mil? Porque hoy es un día especial Que hemos abierto todo el pase de batalla Y luego tengo que abrir más skins de la tienda Entonces necesito ganarte, Pabitos Solo hay uno que puede ganar a un dinosaurio verde ¡Tekendo! Mi dinosaurio es azul, Macu Macu ¿Ah, sí? Ah, pues ya me he equivocado Pues no sé si te gano, eh A ver, ¿qué se ha cogido Macu Macu? Vamos a visualizarlo ¿Qué se ha cogido? Te voy a sorprender A ver ¡Mira quién soy! ¡Eh! ¡Dinosaurio contra dinosaurio! ¡El dinosaurio rojo es el más rápido, Tekendo! Chicos, dejad en los comentarios si os gusta más El dinosaurio rojo o el dinosaurio azul ¡Ah! ¡El dinosaurio, perea, dinosaurio! ¿Y mi nombre, mi nombre, el dinosaurio ¿Cómo es, Macu Macu? Es el Tekendosaurus ¡Tekendosaurus! Eso no es T.R.E.X. Kendo ¡Ah, no es Ti-Kendo! Ti-Kendo Ti-Kendo, el Ti-Kendox Ti-Kendox Mira, 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 mira Quién gana, mira No, no, mira lo que hago yo ¡Oh, me deslizo, me deslizo! ¿Lo has visto? Me gots mito, me gots mito ¡Ah, no, no! ¡Que no llego, que no llego! Maki Magic, que te quedas fuera, que te quedas fuera ¡Se ha haciendo tontería! Sí que has entrado, sí que has entrado Madre mía, estamos ahí arriba Makumaku y yo Qué divertido, eh Me ha puesto a hacer tonterías mi dinosaurio Espectacular, me encanta A ver, uh Las pirindolas Mocheadoras de piruleta Mira lo que hago, mira lo que hago Mira, mira, fíjate, fíjate A ver si me sale, mira, mira Ay, no me deja deslizarme ahora No me deja, no sé por qué Este es mi mapa, Makumaku No puedes hacer nada contra mí Mira, mira, mira Uh, ya sé cómo deslizarme Pero no se puede hacer siempre, solo a veces, qué cosa más rara Cuidado, cuidado, cuidado Mira, 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 pum Me deslizo Me han mocheado Me han mocheado y he entrado en el En el, en el, en el, oh He entrado en el ciclo del mocheo No No, 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 estoy peligrosamente Te quedo mocheado Makumaku, que solo pasan ocho, eh No te líes, hermanito dinosaurio Yeah Me he caído al vacío, está caendo Makumaku, no te líes Yo voy a ver lo que hace Makumaku Porque la está liando ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Aunque ahora no tienes tiempo Pero no te líes, eh No te distraigas A ver dónde estás Mira, 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 mira Mira cómo entro Ah, has entrado como yo Me ha hecho la zancadilla Terrible Uy, esto igual se puede usar, eh En las partidas, te quedo Igual se puede hacer la zancadilla Los otros jugadores Con ese movimiento Es verdad Es como una patada ninja Pero por lo bajini, ¿no? La ninjatada, te quedo La ninjatutis Ah, pata-cata-plunch Y no, yo estoy de la patada Vale, ya llegan todos Vamos a la primera gran final De la primera partida Lo haremos al mejor de tres, Makumaku Sí Yo voy a ganar las tres, te quedo Imposiblísimo No tienes nada que hacer Contra el dinosaurio, maestro El dinosaurio El templo perdido Tu pantalla de la serpiente morante No me lo puedo creer A ver, a ver Tu, 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 tu Eh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No voy a cometer el error Que he cometido el otro día Quieto, quieto, quieto Ahora, 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 ahora Vale, voy primerísimo Voy primerísimo Cuidado Voy primero Voy primero Todo depende de mí Todo depende de mí Son buenísimos Está quedando El ninja me pisa los talones Sí, lo sé, Makumaku Son muy buenos Son profesionales del Stumbleguish Voy, 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 voy ¿Cómo? Voy primerísimo ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Ratilla ¿Quién es el? ¿Quién es el dinosaurio? Ay, 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 ay ¿Quién es el dinosaurio más rápido? ¿Te han dado? No, me ha mocheado la bola A mí también Pero voy a ganar Voy a ganar Pero ¿Cómo puede ser? Ay, no, 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 no Se ha puesto dos mil Se ha puesto dos mil Tekendo 0, Makimaki 1 Pero ahora vamos con la segunda partida Y te voy a ganar, maldito dinosaurio rojo No me lo puedo creer, nos ha vacilado Makumaku Eso no lo podemos permitir Voy a por ti, ratilla infame Mira, mira los aplausos No podrás conmigo A mi de todos los dinosaurios del mundo Mi favorito es el Velociraptor Que de pequeño me daba miedo Porque vi la película Jurassic Park Y me daba miedo, yo pensaba que tapándome con la mantita No me verían, que era una manta de invisibilidad Ah, como el Harry Potter, eh Exacto, exacto, exacto Uh, Jumbel Stumbel Concéntrate, Diplodocus Aquí tenemos camas elásticas y jabones mochadores Uy, mira, desde el color del suelo, teniendo, no se te ve casi Es verdad, voy a juego con el escenario Me gusta mucho Vamos, vamos, vamos Perfecto, lo tenemos Cuidado, cuidado, cuidado Las pastillas, antio-tacu Cuidado, cuidado Vale, estoy limpísimo, Makumaku Estoy muy limpio Uy, 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 uy Que me caigo, que me caigo Mira, mira, voy a hacerme una siesta espectacular Vas a ver ¿Qué dices? Voy a llegar deslizándome, pum Y luego, cuando llego aquí, mira lo que hago ¿Estás listo? ¡Eh! ¡Sí que se puede! ¡Sí que se puede! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, qué bien, qué bien! Voy a intentar hacerle la zancadilla a alguien A ver qué pasa ¡Hoy va! ¡Que sí que se puede! ¡No! ¡Al vikingo no va a tener que tiene un hacha! ¡Que sí que se puede zancadillar! ¡Es una locura! ¡Mira, mira, mira! ¡Toma! ¡Oh, el granjero, piques! ¡Es una locura, eh, Macu, Macu! ¡Mira, mira, mira! ¡Pum! ¡Toma, cuidado, cuidado! ¡Estoy locos! Voy a poder... Pero esto es mucha ventaja, ¿no? Para el que lo tiene ¡Toma! ¡Eres muy travieso! ¡Entra allá, te caí, que se te acaba el tiempo! ¡Entra, entra, entra! Espérate, que quiero zancadillar a alguien más ¡Se te acaba el tiempo, eh! Vale, me meto, que mi hermanito tiene miedo ¡No, porque a veces va por tiempo! Y no entran los tiempos Pero, Macu, Macu, estoy flipando ¡Que podemos zancadillar a la peña! ¡Para la peña no a los hermanos, eh! ¡Ah! ¡Te la voy a liar! ¡Cuando estemos en el banco bombardeador o en el láser! ¡Prepárate! ¡No, no, 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 no! ¡Te voy a echar al agua! ¡No seas travieso, ¿qué? ¡Uy! Bueno, aquí es más difícil hacer la zancadilla espacial Aquí es más difícil todo Vale, concentración, Macu, Macu Tengo que ganar esa corona para empatar ¡Vamos, vamos! ¡Concentración! Soy un dinosaurio azul, eh Tengo pinta de alienígena un poquito, eh Porque yo creo que dinosaurios azules no existían Un poco alienígenoso si quieres Dinolienígena ¡Eres un dinoblú! Soy un aliensaurio ¡Oh, dinoblú! ¡Cuidado, cuidado! Voy un poco mal, Tegendo, eh Me he tenido que esperar a que pasaran las bolas de los planetas Yo voy muy bien Si no me equivoco luego Eligiendo el lado, puedo ganar Tienes que ir por la derecha, Tegendo ¡Acuérdate! No, voy a ir por el centro, Macu, Macu No me la juego ¡No, no, no, no! Tienes que ir por la derecha ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Porque se ve desde lejos, Tegendo Que no se ve Voy por el medio No me la juego Al medio, chavales Vamos al medio Equipo, Tegendo Vamos a ganar ¡No! Era la derecha, es verdad Macu, Macu tenía razón Te lo he dicho Te lo he dicho, Tegendo Si es que no me haces caso ¡Corre, corre! ¡Y ganamos! ¡Corona! ¡Mira, mira cómo caigo en el cielo! ¡Pum y te chaco! ¡Ah, no! Que no es la final Yo pensaba que era la final Y que iba a ganar Me he equivocado ¡Uy! Esforzándome al 100% Tegendo Pensaba que me estaba llevando ya la corona ¡Qué cabeza la mía, de verdad, eh! Vale, pues nos concentramos Ahora sí, pasamos a la gran final de finales ¡Uy, el robot! ¡Uy, el robot! No pasa El robotito espacial Le faltan las cafandras Se ha equivocado, eh Pumba El futbolista El pingüino ¡Uh! También está el robot de madera Pinocho ¡Hay todo! ¡Háganme, mira, el pollo! ¡Uh! Vamos a la gran final de las tancadillas ¿Estás preparado? ¡Sí, sí, 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 sí! Hay un pollo final Tegendo Me la voy a liar Mucluts, mucluts ¡Oh! ¡Igual se puede ir a entrar! ¡Oh! ¡No! ¡Esta es tu pantalla Tegendo también! Son tu actudias Matumaku, ¿tú no sabías que los dinosaurios Fueron extinguidos por un meteorito de lava? ¡Oh! Pero mira, yo soy color lava Tegendo ¡Claro, nos va a extinguir, eh! ¡Nos va a extinguir la lava! ¡Quita! ¡Cuidado! Te pego el mochazo y te extingue Pero viene extinguida ¡Eh! ¡Gírate de espaldas y haz la zancadilla! ¡No, no, no! ¡Hala tú, hala tú! ¡No! ¡Ah, yo también! No me lo puedo creer ¡Vale, vale! ¡Paso, paso, paso! ¡Vale, vale, vale! ¡No, no, no! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Vamos! ¡Vamos muy empate! ¡Vamos muy empate! ¡El bastón de balas! ¡Que no vas a quemar! ¡Vamos! ¡He avanzado! ¡Oh, no! ¡Soy buenísimo, Matumaku! ¡No puedes conmigo! ¡Te lo he dicho! ¡Este mapa es mis dominios! ¡Este es mi mapa! ¡Mira, si soy yo el dinosaurio de fuego! ¡Uh! ¡La bola, la bola, la bola! ¡Casi me extingue el dinosaurio! ¡Este es el mapa de Tequendo! ¡El Tequendo mapa! ¡El Tequendosaurio! ¡Eres buenísimo, Tequendo! ¡Vale, vale! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Chicos, lo tengo! ¡Sí! ¡Hace una siesta! ¡Hace una siesta! ¡Chulito, hace una siesta! ¡Sí, pues mira, me la hago! ¿Qué pasa? ¡A dormir en la final! ¡Tequendo durmiendo en la final! ¡Y mira cómo entro! ¡Upa! ¡Yeah! ¡Tequendo 1, Matumaku 1! ¡Tenemos que hacer ahora el desempate definitivo! ¡La desempatación! ¡Mira, mira! ¡El baile del chulito! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Este baile no tenga el baile Tequendo! ¡Si no tienes ojos! ¿Cómo ves? ¡Otra coronita para mi colección, Matumaku! ¡Soy el rey de las coronas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es el coronamaster, Pequendo! ¡Uh! ¡Sí! ¡Mira, tengo los dientes más blancos que tú! ¡Los tengo bien afilados! ¡Te voy a pegar un bocado y te voy a dejar tieso! ¡Finito el culito! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué urpas tengo! ¡Qué, qué gusto! ¡Qué urpas! ¡Ay, no me había fijado que solo tiene dos uñas, eh! ¡Dos, sí! ¡Dos en cada dedo y tres en cada pie! ¡Es un poco raro, ¿no? ¡Eso! ¡Dos en las manos y tres en los dos! ¡Para agarrarse bien con los pies y para coger cositas con los pies! ¡Uh! ¡El pivot push! ¡Este a veces se pone travieso este mapa, eh! ¡Tú muchas veces no te lo pasas! ¡El martillo con un pie, lo que crees no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora ya me lo sé, ya me lo sé! ¡Ahora ya me lo sé! ¡Mira, mira, mira! ¡Prepárate, Magu, Magu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te he trampolineado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Casi te doy! ¡No puedes conmigo! ¡Mira! ¡Eh! ¡Claro! ¡Rat! ¡Oye, pero esto no vale! ¿Cómo se puede ser que hayan puesto algo así? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Casi me das! ¡Casi me das! ¡Puera, mira, mira, mira! ¡Pasa aquí, pa' aquí! ¡Y! ¡Pasa aquí, pa' aquí! ¡He tirado a uno! ¡Ahí va! ¡Me han tirado! ¡Me estoy centrando demasiado en tirar a la gente y la estoy liando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me da muchazo! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Por qué decía que este se me daba mal, pero este se me da muy bien! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Woo-hoo! ¡Vamos! ¡Salgo volando! ¡No, no llego, no llego! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡No llego, eh! ¡No paso! ¡Pues yo sí! ¡Toma! ¡Que no paso! ¡Que no paso! ¡Ah! ¡No te veo! ¡He visto un león, pero ahora quedas tú! ¡No puede ser! ¡No llega, no llega! ¡Ya lo sé que no llego, ya lo sé que no llego! ¡No me lo puedo creer! ¡Mira, mira cómo cae el dinosaurio azul! Me he distraído haciendo trabetas y claro, es que no se puede ser malo, el karma instantáneo, chicos. Te equivocaste el ascensor y has cogido el de bajada, pequeño. Makumaku, te propongo algo. Si ganas, si ganas la corona, doble o nada. Vale, 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 vale. O sea, si no consigue corona, cero. Y si consigue corona, cuatro mil gemas. ¡Hala, pero esto es un poco... Bueno, vale, vale, acepto, acepto, acepto. Venga, va. O sea, o te hace rico o te queda sin nada. Pero tienes que ganar la corona. Hay que ser valiente, Takendo. Viene Robin Hood ahí persiguiéndome, pero yo voy a ser valiente. Todos animar en los comentarios a Makimaki para que pierda. ¡No, no, no! Hombre, sí, que si no me voy a arruinar, ¿eh? No me quedaré ya con gemas para mí. ¡Mira, mira, mira! ¡Soy buenísimo, soy buenísimo, Takendo! ¡Viene, mira! ¡Pum! ¡Y arriba! ¡Y arriba! Es verdad que va bastante rápido este tío, ¿eh? ¡Uh! Pero es que aquí llego solo y es difícil porque tengo que hacer así. Y si llego uno por el otro lado, se lo pasa a él. ¡Claro, claro, claro! ¡Viene, viene, viene! ¡Oye va el Yeti que tiene pinta de moco! ¡No, no! ¡No! ¡Makimaki, esto no se lo pasa! ¡Se queda sin corona! ¡Ah, ah, pero pensaba que en la final! ¡No, K! Estás en la semi, estás en la semi. ¿Dónde estás? Debe hacer la trabeta alguno, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, ahí hay un pequeño pepinillo. El pepinillo Yeti. ¡Mira, mira, mira, el payaso! ¡Makimaki, has fallado, eh! ¡Has fallado! ¡No le he dado, no le he dado! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Dale, dale esos! ¡Dale esos! ¡A todos! ¡Pero dale a todos a la vez! ¡A todos a la vez! ¡No! ¡El ya va el pequeño que no me lo paso! ¡Si no llego a tirar a ese, no me lo paso, eh! ¡Muy buena, Mucleps, Mucleps! Pensaba que era la final y que me había adelantado el dinosaurio, aquel, el monstruo, el monstruo, el monstruo peludo. ¡La gran final de finales! ¡Uh! Este antes lo has ganado, eh. A ver si repites victoria. Y si lo he hecho súper bien, te quedo porque soy muy bueno. Recuerda que te estás jugando un pastón. ¡Viene, viene, 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 viene! Y luego voy a abrir la skin legendaria y la especial, a ver si nos toca una buena. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Es que aquí nos juntamos porque hay que esperar a que pasen esta... ¡Claro, claro! ¡Salta, salta por encima! ¡Salta por arriba, salta! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡El zorro rojo está bien, su tejendo! ¡Ay, yo no sé para qué le estoy animando! Tienes que hacerles la trabeta y tirarlos a todos. ¡Creo que es un panda rojo, este tejendo! ¡Madre mía, Makumaku, lo tienes difícil, ese te está tirando encima! ¡Eh! ¡Se ha mocheado! Cuidado con los puños, los puños son peligrosos. ¡Mire, viene, mira, los paso por encima, ya tejendo! ¡No, Makumaku, la has liado, eh! ¡Corre, corre! ¡No, no, 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 soy buenísimo! ¡Mire, mira, mira! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Te estás confiando, eh, Makumaku! ¡Te estás confiando! ¡Cuidado! ¡Los tienes a todos detrás, cuidado! ¡Pasal boloncho, pasal boloncho! ¡Vale, ahora tienes que atreverte a hacer la siesta en la meta, eh, Makumaku! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Siesta! ¡Ay, que no llega! ¡Ay, que le adelanta el minero! ¡Ay, que le adelanta el minero! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Maldito, Makumaku! ¡Me las pagarás! ¡Sí, mira, mira! ¡Soy el campeón del mundo! Bueno, te voy a pagar con gemas que ya me habías dado tú en otros retos, así que tampoco te flipes. Y bueno, chicos, ahora para terminar este episodio de StumbleGuys, vamos a abrir de la tienda skins especiales. ¿Estás listo, Makumaku? ¡A ver, estoy listo, estábrando! Todos vamos a dejar un like, a ver si nos toca. Chicos, recordemos lo que nos puede tocar, legendario. Lo que buscamos es esto, el ninja de Inamitrón, mi favorito. El favorito de Inamaki es Inferno Dragón. Luego también me gusta el Seita y Shogun. Este me gusta mucho también. Y este no está mal, pero me gustan más los otros. Así que vamos allá a ver si nos tocan. Este también me gustaría mucho, ¿eh? O el científico Dr. Egg, que es Dr. Huevo. Este rojo es chulo, ¿eh? A ver, a ver, a ver. A la tienda. ¿Preparados, chicos? Dejad un like para más vídeos y abrir todas las skins que existen. ¡Tres, dos, uno! ¡Pum! ¡Ya lo tengo, Makumaku! Bueno, no lo tenía en azul, pero ya lo tengo. Yo no tengo ningún demonio, ¿eh? Voy a tener que abrir otro, Makumaku. Chicos, 3.000 likes para que no me arruine. ¡Vamos allá! Ahora sí, especial. ¡Ah, pero esta se parece mucho a una que ya tenía. No me ha hecho ilusión, Makumaku. No me ha hecho ilusión. Voy a tener que abrir otra. Que no te llega. No tengo más pavos. Bueno, pues vamos a abrir una de estas de aspecto raro mejor, chicos. ¡Preparados! ¡Listos! ¡A tope, a tope, a tope! ¡Pum! ¡Legendario, legendario, legendario! ¡Megalodon! ¡Megalodon, muy chula! ¡El tiburón! ¡El tiburón, legendario! ¡Ragetón, espectacular! Ahora podré plantarle cara a tu megalodón. ¡Megalodón, campeón! Chicos, dejad en los comentarios qué nota le ponéis a esta skin del Ratchet Tooth. Y ahora corre, clica en este vídeo que te va a encantar. Súper divertido. Y suscríbete en mi cabeza con la campanita activada para no perderte ni un vídeo. Dos vídeos todos los días aquí en Tequendo Juega. ¡Adiós, macu, macu! ¡Adiós, Tequendo!